¿Cómo están? Bienvenidos. A nombre de este equipo de Los Nicolaitas le estamos saludando en el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, saludamos a nuestros amigos de Radio Nicolaita, XSB Radio Nicolaita. Bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario este espacio informativo. Los estudios de Derecho en el Estado de Michoacán fueron instaurados en el año de 1799. Hoy es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Celebró este aniversario en el patio central donde se dieron cita varias personalidades gubernamentales y desde luego el rector Nicolaita. Esto es lo que ocurrió. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no es solo una esperanza de paz para los michoacanos. Constituye un eje rector que a través de su labor educativa se transforma en fuente de paz y estabilidad para el Estado y el país, afirmó el rector Medaro Sera González durante la conmemoración del 217 aniversario del establecimiento de los estudios de Derecho en Michoacán. En un ambiente de gran solemnidad, la Comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales festejó que en el año de 1799 se crearon los estudios de Derecho en Michoacán, lo cual coincide con los 50 años que en el actual edificio de la calle Tatabasco se ofrecen las cátedras para formar abogados en la Casa de Hidalgo. La universidad debe ser punta de lanza para el nuevo Michoacán, argumentó el rector. De ahí que se busque trabajar en unidad, con respeto a la diversidad y el reconocimiento mutuo, colocando en primer término la razón de ser de esta Casa de Estudios, nuestros estudiantes, quienes claman por mayores oportunidades de progreso y desarrollo a la sociedad. Por su parte, y al hacer uso de la tribuna, el licenciado Arevalo Orozco, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hizo un breve recuento histórico de la fundación de la facultad a su cargo, de la cual egresaron desde un inicio licenciados en Derecho con el sello humanista del fundador de la Casa de Hidalgo, Don Vasco de Quiroga, siempre en defensa de las normas legales que garantizan la justicia en el Estado. En este mundo de decisiones rápidas y avance informático internacional, es importante hacer una pausa para reflexionar sobre temas que nos competen a todos los nicolaitas, expresó al recordar que desde el inicio de su administración como director, hace tres años se ha cumplido la propuesta de trabajar por la academia y desarrollo de la facultad para brindar educación de calidad con pertinencia y aprecio a la cultura, para brindar oportunidades de desarrollo y descubrir potenciales en sus alumnos. A este, considerado uno de los grandes eventos al que se dan cita los juristas del Estado, se contó con la presencia de ex directores, el rector de la Casa de Hidalgo, Daniel Trujillo Mecina, el consejero jurídico del gobierno estatal, Sergio Mecino Morales, quien acudió con la representación del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, Norberto Bedoya Rendón, abogado general del Ayuntamiento de Morelia, quien acudió con la representación del Edil, Alfonso Martínez Alcázar, el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, representando al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Antonio González Negrete, que es secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Gaudencio Anaya Sánchez. Durante la celebración, tres profesores fueron distinguidos por su labor ininterrumpida de 25 años al frente del grupo. Se entregó un reconocimiento también al decano de la facultad, Jorge Mendoza Álvarez, por ser ejemplo en compromiso a la coordinadora del Área de Fortalecimiento Institucional y Movilidad Académica, Rosa María de la Torres Torres, por su trayectoria profesional académica dentro de la clínica de litigio estratégico al catedrático Comecindo García Morelos, por su trabajo en defensa legal de causas sociales al doctor Jorge Álvarez Banderas, por su aportación a la elaboración de programas de sistemas jurídicos comparados a Teresa María Gerardes López. Le invitábamos la semana pasada al Tianguis de la Ciencia. Bien, pues cumplió su cometido, generar interés entre niños y jóvenes en un área que requiere avanzar en nuestro país. Estamos hablando de la ciencia. Por tanto, durante este par de días, los pasillos de aquí de Ciudad Universitaria estuvieron abarrotados de jóvenes, de niños, en compañía también de sus papás para conmemorar este vigésimo sexto evento del Tianguis de la Ciencia. Ha habido resultados importantes. Esto es lo que ocurrió. Con la finalidad de renovar y hacer atractiva la ciencia entre la sociedad, mediante la difusión del que ser científico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Coordinación de la Investigación Científica, a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia, llevó a cabo la vigésima sexta edición del Tianguis de la Ciencia. El evento se llevó a cabo el 22 y 23 de abril en las instalaciones de Ciudad Universitaria, y en donde los pasillos de esta se vieron abarrotados con actividades de contenido exclusivamente científico, originales, creativas, interactivas y con un impacto positivo entre los asistentes. Este evento, que se realiza año con año, tiene como propósito que los participantes, principalmente niños y jóvenes en etapa escolar, logran obtener un aprendizaje a través de una participación activa en talleres, experimentos, visitas a laboratorios y exposiciones interactivas, además de actividades culturales que permiten a los visitantes acercarse al que ser universitario. A lo largo de dos días se presentaron actividades de divulgación científica, tecnológica, humanística y de apoyo a la enseñanza, que por medio de las cuales se transmitió el que ser académico con el propósito de lograr un acercamiento de la ciencia con el público de una manera sencilla y divertida. Las propuestas presentadas se centraron en las siguientes áreas del conocimiento, física y matemáticas, ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales y económicas, biotecnología y ciencias agropecuarias, así como ingeniería e industria, mismas que fueron evaluadas por un comité organizador quien eligió los trabajos participantes. La inauguración quedó a cargo del rector Nicolaita Meda Rosera González, quien comentó lo siguiente. Yo espero que este diánsito de la ciencia que organiza la Universidad Michoacana para todos nuestros niños, para todas nuestras niñas, siga siendo un estímulo para las vocaciones científicas. Es así como la Universidad Michoacana coloca su granito de arena para adentrar al público en un universo científico que requiere de más adeptos que se fascinen por él y logran aportaciones a un mundo que cada vez requiere más respuestas ante los fenómenos que se presentan en él. Tuvimos un aniversario aquí en la Universidad Michoacana, se trata de la Facultad de Ingeniería Química que llegó a 51 años de vida académica, recordemos que fue la primera que se acreditó. Bueno, pues en este aniversario se albergó para todos los estudiantes deseosos de aportar conocimientos a la sociedad en estos 51 años. Cabe destacar que el rector Nicolaita Medardo Serna es egresado justamente de esta facultad, de la Facultad de Ingeniería Química, así como muchos otros que han trascendido a nivel nacional e internacional. Tenemos los detalles de todos estos jóvenes talentosos. Los jóvenes alimentan y esto fue lo que ocurrió en el edificio M. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se prepara para buscar la tercera acreditación consecutiva de su programa académico, para lo cual ha iniciado ya el proyecto de rediseño curricular que se esperase aprobado por el Consejo Universitario, además de continuar creciendo en infraestructura y equipamiento, manifestó su directora María del Carmen Chávez Parga en el marco del 51º aniversario de fundación de la Institución Formadora de Ingenieros Químicos. Chávez Parga adelantó que en el 2017 se someterán a una nueva evaluación ante el Consejo Acreditador de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, para ratificar su compromiso con la calidad, mismo que les condujo en agosto del 2007 a ser el primer programa de licenciatura de la Casa de Hidalgo en ser acreditado. Durante la ceremonia de aniversario realizada en el edificio M de Ciudad Universitaria, se anunció que en las próximas semanas la facultad contará con un nuevo edificio para su área de posgrado, con lo cual se fortalecerá la investigación que ahí se realiza. Además habrá, gracias al apoyo de autoridades universitarias, equipamiento para laboratorios y la dotación de vehículos para fortalecer las actividades formativas de los estudiantes. En su mensaje, el exdirector de la facultad y actual rector de la Universidad Michoacana, Meda Rosera González, convocó a la comunidad a mantener el espíritu de colaboración en las tareas académicas, de las cuales son un ejemplo para la Casa de Hidalgo, actuando siempre con la responsabilidad y con la misión que tienen los ingenieros de transformar y aportar, siempre en beneficio del desarrollo. Alimento se contó además con la presencia del subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, Erasmo Cárdenas Calderón, con la representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Hacemos esta pausa, es muy breve, regresamos. ¿Te interesa fabricar máquinas automatizadas? Entonces debes estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y más del tema, con esta celebración se realizó el encuentro de agresados de química. Aquí el mandatario Nicolaita exhortó a los jóvenes estudiantes para que sean propositivos, pues dijo que los químicos somos los creadores e inventamos cosas, y por este motivo es necesario proyectarse como tales, lo dijo el rector, además que es doctorado en Ingeniería Química. El futuro colectivo e individual se construye en el presente con acciones y pensamientos, afirmó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Sena González, durante la inauguración del encuentro de agresados de la Facultad de Ingeniería Química con motivo del 51 aniversario de la misma. Agregó el mandatario Nicolaita que cuando hay proyecto y conciencia, cuando hay la capacidad de innovar e inventar, puede construirse un futuro promisorio, no solo para su persona, sino para el Estado y el país, manifestó y reconoció estar emocionado, ya que la Facultad de Ingeniería Química es su alma mater y forma parte de su vida como Nicolaita. Los ingenieros tenemos la capacidad de crear, porque la química estudia la transformación de las sustancias en nuevos compuestos, útiles para la humanidad, afirmó al invitar a los presentes a trazarse metas ambiciosas, dentro del plano profesional, con responsabilidad universitaria y el espíritu de servicio que caracteriza a los egresados de la Casa de Hidalgo. Durante este evento, añadió Sena González, se propiciará el contacto y diálogo con los egresados de la facultad que hoy se encuentran en diferentes campos profesionales en todo el mundo. Es una oportunidad para que como alumnos puedan aprender de las experiencias de sus compañeros, que les anteceden en el camino, y así logren visualizar su futuro y determinar en dónde quieren estar dentro de 10 años. Finalizó. El Departamento de Vinculación y Desarrollo de aquí de la Universidad Michoacana dio a conocer la convocatoria del programa de becas en Canadá, en Quebec, propiamente es en Quebec, allá en Canadá. Ofrece a los estudiantes que deseen cursar los posgrados, tanto de maestría, de doctorado, y también quien desee estudiar francés e inglés. Esta información completa y puntual la tiene Alejandra Tellez Valdés. Ella es la encargada operativa de movilidad nacional e internacional. Este es el teléfono 322-3500 con la extensión 2027. Aprovecha esta beca para ir a Canadá a conocer Quebec, que es extraordinario como país y como provincia de Quebec. En otras cosas, aumentar el número de aspirantes a la Universidad Michoacana es el objetivo que tiene la firma de convenio entre el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, lo que es SEDEMUM, y nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Esto a través del organismo gubernamental, donde se informará sobre la convocatoria para estudiar aquí, en la Universidad Michoacana. Aquí los detalles. La ratificación de la firma del convenio de colaboración con el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, SEDEMUM, se traduce en la posibilidad de llegar a los 113 municipios para invitar a los jóvenes a recibir educación media superior y superior en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señaló el rector Medardo Serna González. No debe ser un argumento para no aspirar a la Universidad Michoacana la ignorancia de esta convocatoria, y es por ello que estamos haciendo esfuerzos. Añadeo que una de las recomendaciones al momento de la aprobación de la convocatoria por parte del Honorable Consejo Universitario fue que tuviera una amplia difusión en todo el Estado, por lo que de manera adicional a las brigadas de Nicolaitas que recorren diferentes municipios, con el fin de promover su oferta educativa en los sitios más apartados, el apoyo de esta instancia gubernamental se sumará a la promoción con la ayuda de los 113 ayuntamientos para dar a conocer su convocatoria de ingreso al interior del Estado. Carlos Alberto Paredes Correa, vocal ejecutivo de Sedemun, acompañado de Nancy Guadalupe Estrada Murillo, directora de Profesionalización al Servicio Público, resaltó la importancia de este acuerdo, que fortalece la colaboración del Gobierno del Estado con la Universidad Michoacana. Es muy satisfactorio colaborar con la Casa de Hidalgo en acciones trascendentes como la presente, ya que se trata de una institución educativa con presencia a nivel nacional e internacional. Por su parte, el secretario general de la Máxima Casa de Estudios, Salvador García Espinosa, destacó la estrecha vinculación que tiene la Universidad Michoacana con el Sedemun. Muestra de ello dijo, la firma de este convenio que tiene como objetivo coordinar la difusión de la convocatoria de ingreso en todo el territorio estatal. Señaló que actualmente la Universidad Michoacana tiene presencia en 10 de los municipios del Estado, con el proyecto de aumentar 6 más a través de los nodos de educación a distancia, con lo que se da un paso más en la búsqueda de tener mayor cobertura educativa a nivel medio superior y superior. Otra de las facultades hablamos ahora de Ingeniería Eléctrica y esta con la Academia Mexicana de Lógica invitan a estudiantes del nivel medio superior y superior a participar en la edición número 12 de la Olimpiada Estatal de Lógica. Aquí nuestra máxima casa de estudios será sede de este evento. Pueden solicitar informes aquí en la propia Facultad de Ingeniería Eléctrica. Este es el teléfono también, la extensión ya la conocen, se las recuerdo, es la extensión 3500, el teléfono es el que les di anteriormente, 322-3500. Está este correo electrónico también, lógica-didactica-hotmail.com. Esperemos ahí sus respuestas. En otras cosas, la Universidad Michoacana trabaja en la creación de seis nuevos nodos con los cuales se amplía la oferta educativa en regiones del Estado. Así lo dijo el rector Medardo Cerna. Afortunadamente vamos avanzando muy bien. Ya tuvimos en días pasados la firma del convenio correspondiente para establecer el nodo en Arteaga. Ese nodo prácticamente se establece en unos días más. Va a entrar en operación en el siguiente ciclo escolar y también muy adelantados va el de Zacapo y el diario de Rosales. Los convenios, tanto con los municipios como con el gobierno del Estado, seguramente quedan firmados en cuestión de 15, 20 días más. La Piedad es otro municipio. De hecho, mi equipo, que tiene que ver con la educación a distancia, visita hoy La Piedad, junto con personal de gobierno del Estado, van a ser atendidos por el presidente municipal para determinar la viabilidad de establecerlo también en el transcurso de este mes. Estamos hablando de seis nodos más, cuatro prácticamente que iniciarán en agosto del presente año y tenemos ya muy adelantado lo de Marcos Castellano y lo de Aquila. En este mismo rubro, Medardo Cerna, el rector Nicolaita, comenta respecto a la creación de nuevas carreras aquí en la Universidad Michoacana. Una de ellas va a iniciar a partir ya del próximo ciclo escolar. Veamos cuáles. Están participando por primera ocasión en una convocatoria normal, convencional. Quiero recordar que estos programas son biotecnología, ingeniería ambiental, ingeniería en energía y sustentabilidad e ingeniería en innovación tecnológica de los materiales. Este ciclo escolar en la presencia, perdón, en la modalidad presencial tendremos, si lo aprueba el Consejo Universitario en fechas próximas, un nuevo programa. La licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses. Esta resulta de un convenio con el gobierno del Estado. Es muy importante preparar profesionistas que den sustento a la operación del nuevo sistema de justicia penal y, por supuesto, que lleven también el conocimiento científico a los aspectos de seguridad pública, que es muy relevante. Momento de hacer una pausa. Regresamos a Los Nicolaitas. Bienvenido a virtual.lad Una solución para estudiar y aprender matemáticas. De lo básico a lo avanzado. Aprende con nosotros desde el nivel primaria, secundaria y nivel medio superior. Después de visitarnos, tus calificaciones no serán las mismas. Serán mejores. Es totalmente gratis. Continúa abierta la convocatoria para acceder a los programas educativos que oferta la Universidad Michoacana. El proceso, como ya se ha venido haciendo otra vez, es por la página de Internet. El director de control escolar, Apolinar Cortés, señaló que deben tomarse algunas precauciones al respecto. Hasta este momento existen 19.500 aspirantes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que han realizado ya su preregistro para acceder a la oferta educativa que se tiene. Así lo afirmó el doctor José Apolinar Cortés, director de control escolar. Dijo que 9.500 ya han terminado su proceso y solo esperan el trámite de evaluación. Señaló que la plataforma para realizar la inscripción, tanto al bachillerato como a nivel superior, otorga las facilidades para llevar a cabo el denominado preregistro. Y se espera que este año aumente un 5% más los convocantes, a diferencia del ciclo escolar pasado, e hizo algunas recomendaciones. La verdad quiero decirles a todos los jóvenes que el proceso de ingreso es única, exclusivamente a través del examen de selección. No existen lugares apartados, no existen lugares especiales. Por favor, su capacidad los va a hacer llegar a esta universidad. No existen nada de condiciones muy especiales para cierta gente. No hay ninguna manera de que podamos nosotros decir que se van a dar preferencia a algunos lugares. Por eso el Ceneval nos apoya ahora. Es un examen externo y las evaluaciones son externas. Entonces, para darle toda la certidumbre y toda la transparencia al proceso. Para nosotros es muy importante que no se dejen engañar con la gente que dice que les va a guardar espacios. No lo hay. No lo hay. Va a ser un proceso limpio, abierto. Según una publicación, la Universidad Michoacana se ubica en el lugar número 16 del universo de 1.300 instituciones públicas y privadas del país. Sin embargo, el rector Nicolaita afirmó que cuenta con la capacidad por parte de la Casa de Hidalgo para acceder a un mejor puesto. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ubica según un estudio especializado en el lugar número 16 entre las mejores universidades del país, o sea, de entre 1.300 instituciones entre públicas y privadas. Por tanto, estar situada en dicho nivel es un privilegio, comentó el rector Nicolaita Medaro Sena González, quien aseguró existir la posibilidad para avanzar hacia un mejor sitio. Yo creo que podemos avanzar todavía de manera más sustantiva. Entre las públicas estatales estamos entre los primeros siete lugares. Eso es un reflejo de los resultados que estamos obteniendo con trabajo, con calidad, con capacidad, y eso merece la felicitación a toda la comunidad Nicolaita. Es algo muy satisfactorio, muy grato, que estemos ocupando un lugar de privilegio entre un universo tan grande. La Escuela de Enfermería a nivel técnico recibió por parte del organismo acreditador del Consejo Mexicano para la Acreditación de Estudios de Enfermería el documento que lo acredita como programa con calidad de validez hasta el próximo 2020. Otra instancia Nicolaita que esta semana recibió su reacreditación fue la licenciatura en informática administrativa. Aquí el rector Nicolaita dijo que será la heredera de hombres de ideología. Un nuevo convenio tenemos aquí en la Universidad Michoacana. Se trata con el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, el Issste. ¿En qué consiste? La sociedad requiere de profesionistas que, además de ser competentes, sean humanos. Característica que queremos inculcar en nuestros estudiantes y que solo se logra por medio de esfuerzos conjuntos y convenios de colaboración como el que hoy se realiza, señaló Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante la firma del convenio de colaboración entre la Casa de Hidalgo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, Sara González comentó que el acuerdo tiene como propósito que los estudiantes nicolaitas puedan realizar sus prácticas de servicio social, además de generar las condiciones para que las y los enfermeros del Issste que cuentan con el nivel técnico alcancen el nivel licenciatura, a través de una preparación intensa en la que su experiencia laboral es importante. Ambos temas coadyuvarán a reforzar la atención a los derechohabientes. Señaló que la Casa de Hidalgo trabaja para cumplir con una de las necesidades de los jóvenes michoacanos, que es contar con programas educativos acreditados, con una calidad reconocida, algo que dijo, y es parte de nuestra realidad y el Issste es uno de nuestros aliados fundamentales para llegar a ese logro. Por su parte, el delegado del Issste en Michoacán, Adriana Villaneda Hernández, en presencia de integrantes del Consejo Consultivo, líderes representantes sindicales y delegados de la institución, quienes fueron invitados como testigos de la firma, señaló que este tipo de colaboraciones son en beneficio de la clase trabajadora y derechohabientes de la institución, ya que contribuye a formar mejores ciudadanos y profesionistas al servicio del Estado. Dijo que el Issste mantiene las puertas abiertas a los estudiantes nicolaitas, con el propósito de que puedan realizar sus prácticas, contribuyendo de esa manera a formar mejores doctores, enfermeros y abogados que en un futuro incursionen en la vida laboral de manera exitosa. El Instituto de Mineralogías hizo la develación de la placa por parte del rector Nicolaita Medardo Serna para reafirmar el registro de una nueva patente sobre geopolímeros y sus métodos de elaboración. Ello permitirá la fabricación de compuestos como cerámica, concretos, recubrimientos y componentes antibacterianos, los cuales podrán ser utilizados en baños, en materiales decorativos, en hospitales, entre otras finalidades que se tienen. Esto es una prueba más de las aportaciones que se hacen en investigación aquí en la Casa de Hidalgo. México y Michoacán requieren urgentemente de innovadores en todos los campos de la investigación, a efecto de promover e impulsar su mejor desarrollo. Y ello es posible cuando nos atrevemos y nos decidimos, advirtió el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, durante la ceremonia de develación de la placa del título de invención de la patente de polímero antibacterial, creación del científico Nicolaita José Carlos Rubio Ábalos. El rector de la Casa de Hidalgo resaltó la necesidad de que los mexicanos nos incorporemos decididamente al tema de la invención de bienes y servicios que generen recursos para el país y no seguir pagando regalías por el consumo de productos que proceden de otras naciones. La placa alusiva tan significativa, invención novedosa, creativa y vanguardista fue develada en el pórtico de Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil y cuyo director, Wilfrido Martínez Molina, resaltó el trabajo del científico de José Carlos Rubio, quien pone muy en alto el nombre de la institución. El polímero antibacterial contribuye a mantener espacios como laboratorios, quirófanos, cocinas y albercas, entre otros, en condiciones de higiene. Alumnos académicos y trabajadores administrativos de la Facultad de Ingeniería Civil testificaron la develación de la placa que deja constancia del trabajo científico que se desarrolla en la Universidad Michoacana. Amigos, antes de poner punto final, queremos mandar un saludo a quien nos ve a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, todo como TV Nicolaita. Y por ello también a estas chicas talentosas que se fueron de nuestro país, que se fueron de nuestro estado para tener éxito en Estados Unidos. Estoy hablando de Noemí Lozano, ella es egresada de la Facultad de Ingeniería Química y está brillando en Oxnard. También a Berta Rodríguez, Raquel Piña y a Yesenia Castellanos. Chicas, un saludo de parte de todo este programa. Gracias por seguirnos y por vernos aquí en Los Nicolaitas. Un abrazo a cada una de ustedes y a todos nuestros seguidores. Por lo mismo, y ahora sí, antes de despedirme, quiero mandar de parte de cada uno de los integrantes de este programa un abrazo solidario a mi compañera, a mi amiga Yuri Servín. Yuri Servín hace apenas unos días perdió físicamente a su papá, el señor Ladislao Servín, el ingeniero Ladislao. Acaba de morir hace apenas unos días y es por ello que le mandamos un abrazo solidario también a su mamá, a la señora Berta Romero y a la pequeña, hermosa Daniela. Un abrazo y esperamos pronta resignación. De parte de todo este programa las queremos y las abrazamos. Ponemos punto final. Soy Areri Sánchez y los esperamos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!